Salió la musa y bajó, vestida con blanca blusa. Salió la musa y bajó, vestida con blanca blusa. Ya no lo sé. Quieres algo sienta de camino cuando los niños vuelven se apagan. La vela de la cantera sobre la pena y bajó la manda. Se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va a cantar la madrugada. Con el corazón de gran amor, corazón y salen sentidos, con el padre de los niños vuelven se apagan. Esa noche la de camino cuando los niños vuelven se apagan. La vela de la cantera sobre la arena y bajó la manda. Se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va a cantar la madrugada. La vela de la cantera sobre la pena y bajó la madrugada. La vela de la cantera sobre la pena y bajó la madrugada. La vela de la cantera sobre la pena y bajó la madrugada. Se escucha cantar, se escucha cantar con esa guitarra que va a cantar la madrugada. Salió la moza y bajó vestida con blanca brusa. Salió la moza y bajó vestida con blanca brusa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!